Un año más que se ha quedado atrás, pues el pasado ya no volverá. Malos recuerdos debo olvidar, malos buenos sí se quedarán. Un nuevo tiempo ha comenzado hoy, un nuevo rumbo en lo que busco yo. Señor, cruce los pasos que doy, yo me entrego a ti, así como soy. Gracias porque puedo ver, otro hermoso atardecer. Y espero me dejes vivir un glorioso más atardecer. Gracias por cuidar de mí, y también de los demás. Espero siempre tener tu bondad, y junto a ti, por siempre estar. Gracias por un año más, y otra bella Navidad. Espero un día llegar a ti, y nunca más separarnos ya. Gracias por ver el video.